qué curioso no recordaba que el fondo de pantalla de ripto del spyro 2 del espiro 2 fuera el parque de atracciones siempre lo ha sido es que detrás te pone que mundo estamos que empezamos que hemos empezado que piro 3 el año del dragón y 100% es el máximo porcentaje ya lo miré así que continuamos como si no hubiera pasado vamos para allá pero es confuso que los porcentajes sean completamente distintos porque si un plan malvado se desvela sorpréndeme estoy listo vamos para allá a ver la cámara va a haber cambiado a lo mejor un poco ya veremos si me gusta o no y si se queda o la cambio el caso que me gusta cambiar cosas para ver si algo falla y esto tarda un huevo en cargar a ver el vídeo te he visto está está el cazador porque está el cazador rinocerontes y conejos yo no quiero decir nada pero cada vez que el juego se parece más a su utopia o algo de eso mira que no tiene sitio para pasar cuenta jo cazador aunque seguramente siga siendo parte de tu plan y está infiltrado se ha venido aquí a gorronear primero para joder y segundo seguro que en el tercer juego también se ponen a más que a fastidiar era todo parte de su plan era iba más allá de ripto lo sabía la hechicera es la mala del tres pensaba por algún motivo que seguiría siendo ripto porque el único personaje que ya digo había oído hablar de él antes del juego de haber jugado a ninguno y cuando sacaron el dlc básicamente el dlc los personajes del espiro en el crafting racing se rumoreaba de la hechicera y no sabía de quién se estaban refiriendo así que imagino que se haga la mala de esto y por mala quiero decir el cazador vaya excusa más mala pero por lo menos es una excusa no como antes y no te ha dicho nada a ti lo ves estúpido cazador busca los huevos y tráelos spyro dependemos de ti guau bien pero por lo menos es una excusa no como el primer juego en el segundo juego vale que fuimos a un mundo misterioso y abandonado coño pues empezamos ya bien lo bueno es que conservo las gafas eso siempre mola 400 gemas esto ya lo he vivido y ahora va de recoger huevos en lugar de las esferas o lo que quiera que fuera en el otro juego los dragones pero en el primer juego en el segundo juego vale has entrado por un portal por un accidente de teletransportación y esas cosas y vale como excusa en el primer juego fue como hay que liberar los dragones y el resto de dragones que has liberado es que estamos muy ocupados haciendo wow pero ayudarte lo que se dice ayudarte poquito así que mira por lo menos hay una excusa y está esto petardeando de una forma un poco interesante espero que se estabilice en el framerate porque ahora las gemas en el contador son rojas pequeños detalles que me inquietan he olvidado como se bucea o este agua no es suficientemente profunda aunque me inclino a pensar que voy a tener que volver a comprar los poderes lo cual no me apasiona pero vale pues nada continuamos prueba el cabezazo ay sigue sin funcionar para bucear a lo mejor es que no es profundo pero ay dios perdonad me estoy muriendo intentar seguir hablando cuando estás tosiendo no es la mejor de las ideas me inclino a pensar que me van a volver a hacer comprar ese poder no sé por qué lo ideal sería como banjo kazoo y con banjo kazoo y tener todos los poderes del juego original igual que el cabezazo que eso me ha sorprendido y simplemente ir comprando nuevos poderes y que los mundos se adapten para tener nuevos poderes eso sería lo ideal y eso molaría oh no ahora estoy rescatando bebés por suerte no dicen nada sorprendente sería que dijeran algo pero vale que sigue coger muchas gemas y ser muy hurraca eso siempre es bueno y a ver qué tal porque los dos primeros guay a ver el tercero hola Spyro puedes mover la cámara hacia los lados para centrarla detrás de ti pulsa centrar cámara para mirar a tu alrededor mantén pulsado acción no pienso poner la cámara en primera persona no sé si has estado aquí para los otros dos juegos pero me niego y tú el cazador como me lo digas te pego y seguramente me lo acabará diciendo ha venido para fastidiarnos nuevo así que tú eres el encargado de recuperar los huevos eh qué patético mira dragón si sabes lo que te conviene date media vuelta y regresa al agujero por el que has entrado ahora los huevos nos pertenecen y encima los he escondido en lugares que no encontrarías jamás además aunque encontraras alguno nuestro ejército te atraparía y los recuperaría enseguida te ha quedado claro si vuelvo a verte por aquí me voy a enfadar mucho y te aseguro que no te va a gustar nada de nada a lo mejor serías más amenazante si te pusieras un un vestido de tu talla que tienes las mangas que te sobra medio metro pero vale y esconder los huevos hay uno que hace hay al fresco que nunca los encontraría si estaba ahí sin más sin esconder ni nada eh pero que sí que vale que que mundos y gemas y gemas y mundos mmm oh vaya por dios mira que hemos venido con el cazador pero aún así ha sido capaz de adelantarse como cojones ahora haremos el mundo pero tengo miedo a la pregunta hay mundos de vuelo a que sí va a haber mundos de volar tengo el salto después de planear si eso está bien pero supongo que para que retrasar lo inevitable spyro que alegría tenerte por aquí no te veía desde que derrotamos a ripto en avalar bueno mi negocio se ha ido a pique desde que te fuiste por eso vine aquí a hacer un buen trato con la hechicera local es una mujer encantadora la verdad y parece que le gustan mucho los dragones ah sí sería la primera vez la hechicera me ha pedido que cuide a la canguro seila supongo que si tuvieras un poco más de dinero estaría dispuesto a dejarla escapar así podrías quedártela como mascota para que quiero 300 gemas me está subiendo los precios esto es una típica misión de 200 a mí no me engañas estúpida inflación y se me está lagueando un poco no sé si las opciones me habrán vuelto a cambiar ellas solas como le apetece alguna vez hacer a esto pero parece que no ya veremos esta vez no ha pasado mucho tiempo desde que hice el segundo juego a hacer el tercero así que no sé por qué siempre los primeros días tiene que pasar algo por cierto seguimos teniendo internet eso es una buena noticia pero al final decidí hacer los dos espiro porque se dice espiro seguidos vale todavía no he visto nada que ponga ruta pero es posible que en este juego no sea ruta quiero empezar a ser posible por la partida de volar es la ley lo primero son las partidas de volar y así exploro un poco el mapa del mundo y golismeo no tú no estabas en otro sitio antes nada vas a tutorializar tengo que abrir los mundos con huevos veo un huevo en el fondo del lago iría a buscarlo pero no quiero mojarme el pelaje tal vez podrías ir tú bucea pulsando embestir cuando estés en la superficie y también puedes embestir bajo el agua manteniendo presionado embestir que sí creo que digáis embestir en lugar de nada pero los controles no han cambiado eso está bien es lo que tiene o sea que conservo los poderes eso es interesante a ver qué poderes nuevos se inventan y a ver si están los poderes dentro de los mundos como en el 2 porque no era mal método el que tenía el segundo juego bruce tío sois todos iguales hacer animación distinta sin embargo detalle y supongo que voy a hacer que me lo expliquen oye necesito 14 huevos ¿no? y yo que estaba a punto de ir a nadar a playa concha y va a mi portal y desaparece delante de mis narices si encuentras más huevos de dragón creo que el portal volverá a funcionar cállate Lisa Simpson son estoy casi seguro eh pero que sí que vale ah también está el del globo joder han vuelto todos los personajes salvo la tía esa como se llama como se llamara del segundo juego que era como Spiro hey podías venirte a la tierra de los dragones y fue como no prefiero que sigamos siendo amigos así que a joderse pero este no es el globo del tío que te hacía viajar entre mundos del primer juego estoy cuasi seguro de que sí cual no se llaman te dejaste una jarra detrás ya la cogeré seguro que no se me olvida el hora el hora sí eso que el problema es que no voy a saber aparentemente dicen que los mundos no se llaman rutas aquí los de volar así que va a ver joderse que me he dejado cosas ahí estoy ciego espiro tengo una tarea para espar nos vemos aquí más tarde zoe quién es zoe fases de libélula interesante interrogación tu amigo tengo tarde a una cena en el albergue tiki y encima el portal de mi casa ha dejado de funcionar aunque a lo mejor se reactiva si eclosiona algún dragón más tiene que ser súper incómodo vivir el día a día en uno de estos mundos vaya por dios tengo que matar tengo que capturar huevos de dragón para poder entrar a mi casa me temía que me deja alguna piedra por detrás coñe son distintos pensaba que serían todos iguales los dragoncialos pequeñicos pero no mira hasta los pequeñicos les ponen personalidades distintas son los detallicos vale pues 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 eso parece haber una gema me he tenido que dejar alguna piedra por obligación seguro aparte no he venido por toda esta parte de aquí arriba y tendré que empezar a entrar a niveles a ver cuál es el de volar aunque hoy como es el primer día usualmente voy a tener que manejar a la canguro esta que se han inventado tengo 300 gemas tengo 300 gemas porque hay un símbolo con su cara o eso o es que como la está vendiendo pone un símbolo para que se vea aunque esté ya al lado que te la compro me pagan una fortuna por mantener a la canguro seila encerrada jajaja este molesto animal debe haberle causado muchos problemas a la pobre hechicera aunque supongo que podría dejarla escapar accidentalmente por digamos un módico precio una rebaja de amigo o conocido o enemigo enemigo ay Spyro me encanta lo ingenuo que eres tu naturaleza bondadosa podría ser tu perdición algún día aunque de momento está haciéndome rico primero eso no se lo dices a la gente a la cara si quieres que te sigan pagando segundo no tengo más opción el juego no me deja revelarme que yo lo haría jajaja oye espero que aprecies el favor que te hago al dejarte salir gracias colega sin rencor vale eso en realidad solo estoy haciendo mi trabajo ya eres uno de esos dragones no y tu eres si soy Spyro jamás pensé que vería uno ya sabes los dragones gobernabais en este mundo y de repente os fuisteis aquí había dragones no los había historia dicen que fue hace más de mil años creo y se fueron sin más siiii y lo más extraño es que cuando se marcharon la magia también desapareció del mundo dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras y del portal que tienes detrás pues como funciona para los voladores, bosques cantores, piedras de los deseos pero cuando desaparecieron todo había un tío de piedra que me ha hablado hace 10 metros al lado si, empiezan a desaparecer uno por uno bueno, tengo que volver a casa a comprobar los daños ven a visitarme cuando quieras no, en serio, hay un hombre tiki de piedra que necesita abrir huevos mágicos para poder entrar en su casa vaya, o sea, sois vecinos ya acabas de entrar por un portal mágico a mi no me fastidies a ver, cuéntame tutoriales por favor oye, ¿por qué has venido? si se puede saber oye, Spyro acabo de encontrar uno de esos portales que conducen a otros mundos pero tendrás que planear para llegar a él pulsa saltar y pulsa saltar de nuevo cuando estés en el aire para planear sígueme la reina malvada no parecía dragón yo creo que es una mezcla entre dragón e hipopótamo no tenía cara como de hipopótamo no me he fijado tampoco muchísimo vamos a decir que sí y ya está que es un dragón y ahora la fase de volar nunca puede ser la primera es la ley así que Villa Soleada no va a ser Alpes de Seyla tampoco va a ser porque hay un NPC con el que hay que hablar hay que planear para llegar a ese nivel es muy probable que sea el de vuelo he visto algo brillante en esa cueva de ahí vamos a ver qué es puedes llegar hasta allí flotando para ello pulsa acción al final del planeo sí, sí, ya me lo explicaste tú esto mismo también hace poco ¿me he dejado un jarrón? ah no es el huevo Capiteles de las nubes el primer vídeo siempre va a ser estar como un mamarracho dando vueltas por el mapa del mundo ah joder, dámelo fantástico los poderes siguen teniendo el mismo el mismo formato, digamos la misma forma de activarlos que en el 2 vale, por lo menos un poco de continuidad es un poder super vuelo, Spyro cada vez que camines sobre un poder como este podrás volar durante unos segundos siempre en esta época era un poco como el primer juego es el que luego es el más distinto a los demás luego hacen las cosas que sean todo un poquito más tenga un poco más de conexión los siguientes juegos por lo menos con Crash me lo parecían el primero es el más distinto a los demás era mucho más plataformeo en dos dimensiones pues vamos a volar pero es que quería las cosas de abajo lo primero porque ya me han robado 300 gemas así que salgamos por aquí arriba ¡Ey! ¡Ah! es verdad este huevo ¿es una cocodrilo? la hechicera esta como se llame ¿podré salir con vuelo de esta cueva? yo imagino que no pero por probar que no quede podría haber cosas escondidas fuera de mi alcance y no lo aprecio au que bien volar a ver vamos a ir en una dirección y solamente una dirección en esta dirección quiero encontrar los secretos está el tiempo bastante justo pero técnicamente me dejan salir auuuu sí que había, había una vida pero la he ignorado muy fuerte y te voy a acordarme de meterle cabezazos a las piedras que había sido un poco extrañas no espero no haberme saltado ninguna piedra extraña me he saltado alguna piedra ah, joder me he saltado una gema que es peor 90 me faltan 10 gemas por aquí solo pero este primer mundo entonces es pequeñico y quiero ver cuál es la fase de volar pero puede que esté bloqueada por los huevos eso va a ser una tocada de huevos pues eso no poder hacer la fase de volar lo primero ¿dónde me he dejado la gema? busca bicho ah, joder vale, perfectísimo pues empezaré por el orden normal de las cosas pero voy a seguir mi intuición y decir que la fase de vuelo es la que pone no se que de las nubes y con un poco de suerte colará y si no empezaremos el juego en un orden incorrecto porque el primer nivel era claramente el que me dejé por allá atrás capiteles de las nubes suena posible volar mierda no no hay vídeo de introducción te acostumbras en el 2 a que hubiera vídeo de introducción y ya te lo quitan y es raro pues ya volveré vamos a seguir el orden normal entonces porque seguramente la fase de vuelo esté bloqueada EA vamos a hacerlo por orden y ya está y a ver si así no me salto ninguna cosa no vaya a ser que haya alguna especie de historia aunque lo dudo mucho pero bueno porque si vamos para acá a lo mejor playa soleada o lo que quiera ser que no irse a las nubes villa soleada lo mismo da pues nada señores vamos a hacer cositas ahora si empezamos pero no vídeos introductorios es raro ahora lo de 400 gemas en todos los niveles parece que se va a conservar no es mala idea así por lo menos más o menos sabes de antemano que lo que tienes ay madre puedes ayudarnos nos ha invadido una horda de feroces rinox y han secuestrado al alcalde rinox ok los vídeos la verdad es que le daban bastante personalidad a los niveles buenas morir que no intimides a la gente sea posible macho te respeto déjame descansar un poco y luego le daré una paliza a ese otro me lo creo un montón pero por si acaso ya me encargo yo no no hay seis huevos en el nivel esto es un poco más como el primer juego liberar a los dragones de nuevo hemos vuelto a ello aunque ahora en BB espero que haya misiones que hacer en el mundo que no sea más plataformas el dos tenía un buen equilibrio entre minijuegos plataformeo exploración del mundo y otras cosas en general así que estaría bien si lo conservaran el primero era más plataformeo más exploración y más perseguir a los bichos esos que huían de ti con los cristales esos que luego aparecieron uno de los mundos del dos es el segundo tiene tenía un bastante buen equilibrio puedes abrir esta puerta o algo para que estás aquí si no fuera porque eran dos contra uno nos habría vencido en un periquete lo que tú digas no será familia porque eres un león que si no del cazador suena suena parecido aunque yo voy a seguirme manteniendo con mi narrativa de que todo es culpa del cazador el cazador se ha cambiado de bando y se vino con nosotros para espiarnos porque en realidad trabajaba para la hechicera o algo de eso el cazador no puede ser buena persona solamente estaba seguro de que había visto una gema verde aquí abajo pero debía ser esa estúpida hierba en realidad todo es parte de su plan está jugando a... a... a infiltrarse poco a poco para luego derrotarnos buen trabajo jo tío macho los enemigos del primer mundo nunca les puedes pedir demasiado eh los enemigos me dan gemas ahora esto cambia un poco las cosas ahora tengo que matar a la gente no solamente por el placer de matar a la gente sino que voy a tener que buscar a todo el mundo para matarlos eso es malo prefería pasar de los enemigos si fuera posible a la vez que un hada te lanza un rayo así ajá significa que se ha aguardado tu progreso si tienes problemas volverás al lugar donde te lanzaron el rayo sí, sí, vale lo que tú digas no es que no lo supiera ya de los otros juegos si el juego ojalá detectara que esas cosas ya lo sabes molaría que no te lo dijeran pero bueno en su época era así además eran juegos distintos tiene sentido pero no sé detallicos que molarían pero tampoco se les pueden exigir si luego quieres que además recreen el juego fielmente pero no sé, estaría bien y ahora supongo que tendremos que destruir a todos nuestros enemigos solo porque sí porque queremos los huevos y las gemas que le den a los huevos como si se extingue la raza somos dragones, tenemos que mirar por nuestra saca hay que coger todas las cosas desde siempre si no veremos nosotros por nuestra saca quien lo va a hacer creo que aquí está todo recolectado podría comprobarlo con la libélula pero paso coño, un pollo, gigante por eso tienen como un babero los enemigos grandes con un símbolo de pollo frito de que va este mundo son leones gladiadores y pollos que mareo pues no has tenido mucho problema para pararte ahora de hecho con lo que me pegan que no me han llegado a pegar todavía pero supongo que lo haré ahora por la ciencia es un muslo de pollo anda pijo que cositas pero lo primero son las gemas y cuando digo lo primero quiero decir lo único pégame que pollo, gracias quería ver no es que pueda hacer nada distinto pero por darles una oportunidad a los enemigos que se empiezan a dar pena gracias por salvar el pueblo como alcalde te otorgo un huevo de nuestros famosos pollos gigantes va, va, va a ser un huevo normal bueno, normal de dragón en este sentido que cabrón es el pollo más feo que jamás he visto ha salido bailando el dragón en este sentido es exactamente igual que el segundo juego llega hasta el final y luego ah mira me abro en un viaje rápido y luego puedes hacer más cosas quiero minijuegos las cosas como son el primer mundo del segundo juego tenía minijuegos este tiene un portal de aspecto maligno al que entrar interesante eh, pero prefería minijuegos no lamas el portal no lo hagas no lo hagas espiro la mierda ¿no estoy en principio en contra? pero ¿por qué? tenía que ser cazador de gladiadores de gladiadores ¿quieres poner a prueba tus habilidades? si con el cuadrado hago kickflips y con el círculo hago grabs entonces sí apuesto a que no puedes atrapar a los quince lagartos que hay aquí ven a verme si necesitas que un profesional te dé algún consejo no, no te preocupes o sea, en la play 1 solamente jugaba al crafting racing y al y al Tony Hawk básicamente así que no hace falta créeme cómo se hace el manual no puedo hacer kickflips esto está feo está mal pero esto sí que es igual que el Tony Hawk te esclapabas con nada de ver ah, puedo lanzar fuego pero eso no me ayuda quiero hacer grabs quiero agarrar quiero hacer un impossible si caigo y hago arriba abajo no hago un manual vale, entendido eh, podré flotar con la tabla eso son trampas pero por qué no por qué no oye, que le he dado a ese lo juro se ha ido a lo mejor sí que me lo ha contado eh, y huevos seguramente haya por aquí pues nada, vamos a plataformes kta y a coger los cristales te crees que puedes huir tengo un patín soy invencible y gafas de sol no puedes caer para atrás no se cambia de postura cero de diez el peor juego del mundo anda, sí que hay una zona de entrenamiento de estas para hacer artes marciales pero a lo que íbamos no sé si luego como no estamos recogiendo no hay símbolos en la cabeza para saber si los minijuegos van a tener recompensa o no o cuántas recompensas espero no saltarme nada porque huevos solamente tengo dos en este mundo y no me salen las cuentas este minijuego me va a dar un huevo seguro pero aún así no me salen las cuentas para nada uuuu distintas rutas gustame espera bicho lo primero son las gemas honestamente si vives o mueres me da igual dios las físicas son completamente realistas como grindo a esto le faltan zonas para grindar y para hacer combos mierda luego volveré a por eso seguro que no se me olvida bicho de hecho el Tony Hawk no era de Activision también estoy casi seguro de que sí ojalá hubieran podido coger alguna mecánica del juego así descarado claro que lo hacían Eversoft pero bueno a mi lo mismo me da yo solo quiero patinar a lo Tony Hawk Tony Hawk es otro juego que también podían haber hecho algún juego bueno macho en generaciones posteriores a la play 1 bueno en la play 2 tenían algo verdad pero esa saga si que se fue a la mierda pero 100% au ¿Era de THQ? ¿Era de THQ? ay mierda no puedo caer marcha atrás joder estoy acostumbrado a que sí quisieron sacar un Tony Hawk 5 o ya no me acuerdo qué número pero sí que la cagaron mundialmente no estaba prestando atención como siempre pero ese juego sí que le eché horas muchas incluso el de play 3 este que sacaron no fue play 3 o fue play 2 sacaron en play 3 pero no era tan gran cosa y estoy pensando el American wasteland y todos esos si eran de play 2 me parece que de play 2 eran los de el Tony Hawk se me ha olvidado el nombre no he pensado que me pusiera a hablar de Tony Hawk en un juego de Spyro pero de Spyro pero es la misma época eeeh los tengo que ir por abajo todavía pero sé que me falta este bicho de aquí y no sé cómo cogerlo honestamente puedo intentar una cosa ahh ya sé cómo pero no sé si voy a poder se me ha olvidado el nombre el underground Tony Hawk underground y Tony Hawk underground 2 o algo así posiblemente algo así no me acuerdo súper exactamente el nombre voy a venir por abajo que creo que no he venido y luego tengo que comerme la cabeza a ver cómo cojo a ese gusano o o lo que quiera que sea tu bicho ven pa'ca se me olvida cambiar la espérate es un truco creo que no tengo que tener la tabla para pegarle o algo así no todo es elito aún así voy a intentarlo te diré consejos al cazador y estás loco no sabes de lo que hablas ah dios que descaro y que ciego estoy cuéntalo por hola eso ha estado genial mientras patinabas he encontrado esto en una madriguera no te pongas a robar huevos de madrigueras está feo bien entre comillas nos hemos dejado alguna gema aquí parece que no pero entonces vale si consigues atrapar a todos los lagartos sin caerte antes de que se acabe el tiempo yo podría conseguir otro huevo pero no va a ser nada fácil que lo sepa dejad de hurgar en madrigueras o sea que sí que hay más misiones y esta puede que sea hasta complicada por lo menos no tengo gemas que me distraigan y siguen siendo 15 y serán los mismos 15 tenía que haber entrenado una ruta pero no lo he hecho y ahora sé que no debo caer de espaldas aunque antes técnicamente también lo sabía y pase como de la mierda esta es una vuelta de reconocimiento la anterior ha sido de reconocimiento interesante si no salto continúo hacia adelante sabéis que he hecho un transfer ¿sabéis lo que estaba haciendo? saltar y darle hacia adelante que es como se hacía en el Tony Hawk sin embargo tienes que no tocarle a nada ah esto abre nuevas rutas y nuevas posibilidades estaba intentando a ver si podía pasar de las rampas y sí que había un método el método era la la pasividad estaba saltando y dándole hacia adelante que si os acordáis en el Tony Hawk era como había que hacer esas cosas pues me deja un gusanacio ahí o lo que quiera lagarto o lo que sea tengo tiempo bastante de sobra lo único es que no he seguido ninguna ruta en absoluto pero si saltas tiras para arriba ¡eh! que se me olvida girar y este es el de arriba y luego me he saltado la ruta de arriba creo que puedo hacerlo de un tirón siempre que no me esplace perfecto planeado completamente los escalones podrían ser un pequeño desafío ahora tengo ganas de jugar un Tony Hawk a ver vamos a cuidado con las físicas cuál puede ser el último bicho que tengo un minuto para encontrarlo bicho bicho esta parte está completada alguien ha visto un gusano o lagarto lo que quiera ser que sea por arriba no me lo he podido dejar o si oye me has robado uno no me salen las cuentas aquí está todo visto pues aún no lo voy a conseguir qué pijo me falta lo acabo de ver lo acabo de ver he visto el globo de folla el triángulo hace cosas no jodas ahora lo intento porque salté para delante por ahí deja de secuestrar chiquillos sobre todo de mi raza buen perro un momento te aseguro que el triángulo hace cosas no pero ahora tengo una versión con puntos a lo mejor me da otra misión más el tío este pero con triángulo no hago nada en las rampas rojas qué específico voy a golizmear si lo mantengo pulsado los giros son hacia los lados así wiii ouch qué opción a ver si me dice algo el tío este pero a lo mejor tengo que hacer algo con la puntuación todavía ahora que dominas lo básico veamos cómo haces algunas acrobacias pulsa saltar o acción para saltar de las rampas y después gira en el aire bueno también se puede hacer con triángulo simplemente eso es todo eso es todo eso es todo amigos si simplemente puedo saltar con triángulo o con x es lo único no hace falta realmente no mientes si tengo que darle al triángulo para poder hacer en las rojas eso curioso curioso hemos sido engañados coño puedo hacer un puedo hacer un imposible de estos de hacer la croqueta en el aire eso me interesa por respiro o espiro wiii porque no me ha dado puntos por eso ha sido una opción de calidad tengo que hacer una croqueta bien hecha no me han dado puntos exijo un recuento de votos mejor no 3200 si hago 3200 puede que me den algo vamos a intentarlo esta vez sin estamparse media hora y sin hablar con el mamarracho 3200 creo que no es tan complicado yuhu croqueta doble mereció la pena mereció la pena croqueta yuhu palante no me he estampado mamá para qué avanzar en la historia pudiendo hacer esto auchu por cosas así porque me esclavo eran 3200 lo que me han pedido pues no está nada mal macho el remolino tendría que dar más puntos es el más complicado de hacer te hago un mortal palante me cago en triple no, no he contado he caído en rampa no ha sido triple pues hacia atrás doble me cuentas de menos eso era un doble con tolas de la ley gracias pared volteas hacia adelante solamente 12 puntos esto que 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 esto que curioso cuando he pasado por ahí han pasado cosas debería dejar de girar de más y aquí no me pilla el salto otra vez la he cagado un montón si lo más óptimo es ponerse a hacer en un half pipe el imbécil como es posible que una voltereta hacia adelante sea lo que menos puntos da la he cagado va rasando puntos con los mismos movimientos pero antes he hecho hacia atrás y luego hacia adelante y me he contado menos yo creo aún así mierda va a ser complicado si lo más óptimo va a ser hacer esto ya veréis giro a la derecha giro a la izquierda derecha si me da menos puntos au pero tampoco te creas que hay muchísimos más movimientos alante ouch hacer un triple hacia adelante me tiene que dar un huevo de puntos o hacia atrás porque ya he hecho adelante se me ha olvidado darle al triángulo ignoremoslo tres cincuenta esa es la clave la primera vez que lo haces yo creo que te dan el doble de puntos el resto de veces te siguen dando los mismos no 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 te van quitando la mitad cada vez joder tengo que dejar de abrirme la cabeza pues es complicado hacer el récord confirmadme esto que estoy haciendo sirve para algo o estoy perdiendo un tiempo semivalioso tío ese era un remolino doble y he caído bien y que otras cosas a lo mejor si hago el remolino hacia adelante es distinto he hecho una cosa rara un punto de habilidad no dan huevos cago en el remolino hacia adelante es más mejor uy porque voy madre mía a estos sitios pues creo que los voy a dejar entonces pero aún así me faltan un montón de huevos en el mundo este no tenía que haber soltado el triángulo luego me he girado un poco hacia el lado bueno que le den pero a lo mejor vuelvo quiero esos estúpidos récords hasta luego pringao me llevo el patín no no me llevo el patín es un punto de habilidad como ya sabemos los puntos de habilidad paso de ellos un montonaco por cierto donde continúa el nivel libélula porque aquí no me aquí me falla algo el pollo es la clave pollo mira ahí hay un pollo espero que no sea el único que queda primero el concepto de ahí no lo entiendo segundo es mío que hacer hay un montón de puertas que deberían poderse abrir casi seguro y no sé si puedo espantar al pollo o algo así para que las abra él que se supone que tengo que hacer pero estas puertas no pueden ser pura decoración creo honestamente no lo sé que hacen esas dos gemas ahí como las adquiero y esta parte de aquí arriba creo que la parte de arriba sé llegar pero tantas puertas me resulta misterioso e inquietante vale esto explica las cosas pero para ser el primer mundo ya me están escondiendo las cositas ajá voy a tener que ir al mundo de la mamarracha esta verdad para poderla empezar a manejar ahí arriba y cosas y un huevo y he hecho el salto fatal no quiero interactuar con eso todavía primero quiero explorar todo con espiro pero la mecánica de este juego va a ser compañeros a que sí a que me lo estoy imaginando que esos carteles no va a ser la última vez que los vaya a ver empiezas con los compañeros y empiezas y luego acabas haciendo skylanders yo eso lo digo así que ten cuidado no abuses de los compañeros que luego te quitan el protagonismo parece que ahora hace falta volar menos tiempo para poder hacer el planeo lo del salto pero no sigue haciendo falta algo de planeo 10 huevos ya puedo hacer otro mundo ahhh no me gustan que esas piedras sobresalgan tanto pero voy a suponer que no hay nada por ahí por ahora luego ya veremos si tengo que ir saliendo de los límites del mapa vale pues supongo que utilizaremos el poder de la amistad para literalmente abrirnos las puertas porque me temo que va a ser para lo que voy a tener que hacerlo pues eso aunque a lo mejor no me dejan hasta que hable con ella en el segundo mundo y tenga que volver después con un poco de suerte no es así poder de la amistad estoy en mi mundo haciendo unos recados ven a hacer recados para mí básicamente o si no no me puedes usar caca lo sabía pues nada a buscar el poder de la amistad y seguramente le pego una pata a las puertas y me las abra pero hasta que no hable con ella no porque si no es un poco lo entiendo es un poco impersonal ir pidiendo favores si todavía no nos conocemos básicamente de nada bueno me debes tu libertad pero por lo demás volveré aunque no me gusta mucho volver a mundo sobre todo sin tener todas las gemas pero volveré mientras no me pidas en tu mundo que haga un nivel de vuelo no me sirve avancemos en la historia gracias spyro ahora tengo que averiguar que le ha hecho la hechicera a mi casa mientras estaba encerrada siendo un canguro no esperaba que vivieras en el nivel del hielo te lo voy a decir así y que tu acento no es suficientemente australiano oh hola seila mientras no estabas los rinox nos expulsaron nuestros hogares no temas Bobby, Pete y yo estamos elaborando un plan para recuperarlos un momento no esperaba empezar ya así pájaro no puedo correr eso es malo puedo manejar a sparks eso es bueno aparentemente cuando salto en el momento justo salto más y si vuelvo por aquí todavía no he acabado de llevar todas las cabras a casa volveré en cuanto ok voy a hablar contigo pero luego voy a abusar de ti sí voy a apoyar y apito usando el salto aéreo es muy fácil pulsa saltar en el momento más alto de un salto lo que tú digas nadar no puedes ¿no? no tiene doble salto estamos locos pero si hago el super salto no puedo hacer el otro salto muerte desde el aire oh tiene la culá también y no has tenido que pagar dinero para prenderla qué cosas es como si me hubieran estafado en el segundo juego lo malo es que pierdes bastante movilidad en plan rapidez me gusta mucho ir corriendo por ahí con el spiro o espiro las cabras pueden volar desde cuando y un canguro en los alpes se me hace raro algún giro extraño habrás tenido que dar por ahí ¿sabes? porque yo juraría que no es tu hábitat natural pero en este juego hemos visto tantas cosas ya que quién sabe por fin en casa guardaba esto para hacer una tortilla pero creo que te lo has ganado fantástico pero vamos que si te quieres hacer la tortilla tampoco pasa nada tampoco se pierde mucho uno o dos huevos así extraviaos no creo que llamen mucho la atención la última vez que pasamos junto a este alce bello acabó estampado contra una pared si no te importa nos quedaremos aquí mientras le das una buena patada lo que tú digas la última vez que pasamos junto a este alce me acabó estampado contra una pared si no te importa nos quedaremos aquí mientras le das una buena patada La última vez que pasamos junto a este alce ¿Cuál es Billy? Pensaba que uno de vosotros era Billy Pero se ve que no ¡Eh! Tiene un sombrero Me he equivocado de botón ¡Dame el sombrero! ¡No! Quería el sombrero Me daba igual lo demás Lo que quería era el sombrero No bucear Nada detrás de la catarata Que yo vea Espera un momento No, no hay nada detrás de la catarata 0 de 10 Es un fallo de diseño Súper básico ¿Alguien no le cargue internet? Pues ahora me está emitiendo a mí Que es No siempre está garantizado Pero esta vez no es problema mío Vale Pues sigamos A lo nuestro A ver que me salga el rebote ¿El nivel es íntegro con Seila? Seguiré dándole patadas A esta roca Hasta que se rompe Hecho Hola Seila Vamos a gastar una broma Coge este huevo Y tíralo a la casa de Billy ¿Vale? Le debo una Por la jugarreta Que me hizo en el acantilado ¿Quién es Billy? Nada más que hablar de Billy Pero yo no veo No El bebé no puede nacer Con gafas Y acaba de volver A bailarme en la cara Bien Bien Mido Las distancias Ok Tiene la fuerza de la carga Me extrañaba que no me lo Que no me lo tutorializaran Me extrañaba muchísimo A tocar los huevos Oye tú Solo estoy cargándome tu casa Necesitas ayuda Te veo en un aprieto Espera Ahí tienes gemas No puedo dejar que te mueras Fuera de los límites A lo mejor No todos tienen gemas Ah No todos tienen gemas De verdad Qué suerte Me confirmáis que se está viendo ¿No? En el live stream ¿Verdad? Porque ya están diciendo Por ahí que no Y esta vez Yo diría que sí Esta vez No te voy a decir otras Pero esta vez sí Me voy a dejar alguna Alguna piedra de estas Alguna vez Lo estoy viendo ya Yo lo veo todo normal Vale Entonces sin mucho problema ¿Tú eres Billy? No Tiene un mini sombrero Él también Quiero ese estúpido sombrero rojo Y la gema Si no recuerdas Cómo se controla Un personaje O un vehículo Ve al menú de pausa Y selecciona controles O sea Que hay vehículos ¿Eh? Interesante Muy interesante Tres huevos solamente Todo el nivel Es con Seila Extraño Y me he dejado algo Como me tenía 49 Para ser exactos Gemas Ah Dios Tenía que haber prestado Un poco de atención Culpa mía Esto Es Interesante Para Es relevante A mis intereses Vamos Porque más gemas Siempre es más mejor Siempre vamos No hay ninguna situación En la que no sea más mejor No me salen las cuentas 29 No me gustaría Tener que usar Al Spark Aunque lo llevo Utilizando un rato ya Porque supuestamente Los originales No estaba Estás borracho Tío Debajo Pero Que le den Utilizamos Las ventajas Modernas ¿Estás seguro Que En la cueva Necesito un botón De correr Y lo más importante Que se me ha olvidado Hacer la croqueta Ah joder Macho Siempre lo esconden Las cosas De la misma forma Y aún así Me sorprendo Necesito un botón De hacer la croqueta Dame mis gemas Por favor Las necesito Por motivos No es posible No es posible Paso Paso A que me lo deja Al principio Del todo Aún así No estaba Ni medio Escondido Pero es que Soy especial Bien Vámonos al primer mundo De nuevo Con el Seila Te llamabas ¿Verdad? Pues eso El canguro Dios Necesitas un botón De correr Con esas zancas Pensarías que Podrías correr Más rápido Pero no Bien Pues Ahora tenemos Un amiguito Para coger Gemas Por nosotros No está mal Delegar el trabajo De vez en cuando Pero Me gusta Cómo se maneja Spiro Prefería más Spiro ¿Qué video? ¿Ahora? ¿Cuándo? Curioso En el original Era Calva La Seila No tenían Para más polígonos Ten cuidado Es la terrible Hechicera Ya os lo advertí Este lugar No es seguro Para dragoncitos Ni Ni mininos Gracias Pero creo que Sabemos cuidarnos Como si no le Conocieras De antes Ya estuviera En el ajo Buen trabajo Cazador ¿Lo ves? Está actuando Está en el ajo ¿Vuelve cuando Hayas terminado El colegio ¿Vale? Dime Me lo parece amigo Está muy mona Cuando se enfada ¿Tú no deberías Estar pensando En comértela Y no en Comértela Deja No No Malos No sigamos Por esa ruta Malos pensamientos Vais Volvamos al primer mundo Y olvidemos estas cosas La parte buena Es que no haya vídeos Es que no tenemos que volver A ver el vídeo Cada vez que entramos A un mundo Pero Los enemigos Si que los respawnean Pero yo que sé No sé Sí Ya lo sé Que tengo que aprenderle juegos Y ya lo he hecho Varias veces Quiero volver rápido Por donde lo habíamos dejado Y si puedo matar A los enemigos Antes de Tener que cambiar A Seila Sería mejor Pero vamos a ir Por zonas nuevas Así que No debería ser Un problema Buen salto Y ahora Trabaja para mí Me debes Tu libertad Entiendo Adelante Seila Supongo que vendrá Ella ahora Hola Spyro Hay Rinox Por todas partes A lo mejor Puedo encontrar Algo de tranquilidad En lo alto De esta torre Ay he perdido A mi amada La han apresado Unos malvados Rinox En lo alto De la torre ¿Podrías rescatarla Por mí? Hablemos de gemas ¿Cuánto me pagas? No eh Me falta un huevo Imagino que sea el huevo Que falta Más las 88 gemas Que faltan Esto Por los tejados No tendré que ir ¿No? No parece Ningún secreto Que nunca me Escondiendo cosas ¿Eh? 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 Menos mal No te puedes fiar Nunca Malas personas Ahí Vaya Y ahora Dejadme intentar Hacer Spiderman Por los tejados Que bien lo hago Nah Me llegó Pero casi sí Tengo que intentar Todas las movidas Que se me ocurran Que no quiero luego Tener que volver Sobre mis pasos Y esa ventana Parecía rompible Vale Eso son plataformas Que puede que sea Una forma de volver Porque están ligeramente Fuera de mi alcance ¿No? Voy a suponer Que sí Muchos caminos Alternativos Yo no comprender Ahora Si van a meterme Super amiguitos Nuevos A ver Oh no Oh no Oh no Decirme que no tengo Que manejar a cazador Y sí que voy a tener Que llegar a esa plataforma O tal vez no Se me acaba de ocurrir Que a lo mejor Me pueden dejar manejar A cazador Igual que voy a poder Manejar a Sparks Pero es que Cazador está en el ajo Eso Se interpondría Ante mi lógica Quería decir Que mi lógica Puede tener algún fallo Y eso no puede ser La mi lógica Es perfecta Cazador solamente Quiere escondernos Las cosas Para que tardemos Más en hacerla Y por lo tanto Está en el ajo Se interponen Ante nuestro progreso ¿Dónde dices Que estaba tu mujer? O lo que quieras Es que hemos venido A rescatar aquí La gema en el suelo Luego la Y otras dos ahí Joder Que ciego estoy De verdad Luego iré a por ellas Morir los tofos No sé por qué Me ponen estos enemigos Como si fuera un desafío Porque tampoco Es que hagan Muchísimo Muy en peligro Muy en peligro Tampoco tiene pinta De que esté ¿Sabes? Pero bueno Hola Si te dignas A hablarme ¿Qué? ¿Te ha enviado Marco? Tiene una orden De alejamiento ¿Sabes? Además se amarra Rapunzel Los cuentos infantiles Me los están cambiando Otra vez Y eso no puede ser Me fío muy poco De esta torre Por arriba No hay nada más Me faltan cuatro gemas Son las cuatro Que están en el suelo Que me he dejado atrás Pues eso Cuatro Solo he contado tres Oh oh Problema Me lo dejé en la parte De espiro Ah no Vale No se ha visto He cogido toda la gema Definitivamente Oye tú Que Que te vayas a la mierda Me han dicho un poquito Pues eso Pues entonces Pensaba que me habían Faltado más huevos No recuerdo Haber cogido tantos antes Pero Bien está Lo que bien acaba Vámonos de aquí Y nos da tiempo Hacer un mundo más La salida está Por aquí Y esta vez me he acordado Del viaje rarioquita Ahora A lo mejor Podría haber perdido Más tiempo Patinando No lo sé Aún puedo volver Nunca es tarde Para seguir haciendo El Tony Hawk Con las gafas De sol Aunque con cazador Que eso ya me corta Un poco el rollo Y por eso no he hecho los puntos No por otro motivo Si me dejaron hacer Pero la culpa no es mía Si me dejaron hacer manual Entre Entre rampa y rampa Hacía yo los combos Que quisiera Pues ahora sí Vamos a la ciudad De las nubes Que es donde iba a haber O capíteles De las nubes Que es donde iba a ir En principio Pero luego al final no Hay un cartel Iba a decir Hay un cartel De Seila En el propio mapa Del mundo A lo mejor Es que se puede manejar En el propio mapa Del mundo Pero no Me he dado cuenta Que es antes De entrar al nivel Y el nivel Lo haces todo Con ella Vale O sea siempre Va por secciones Cada personaje Tiene su sección Estoy intentando Deducir Cómo funciona esto Y estoy intentando Deducir Cómo funciona eso De ahí Cómo puedes volar Si eres más Un grande Un corrino Pero vale Hola ¿Qué sois vosotros? Inmunes Aparentemente Suenan como un peluche Al arramblarles Ya tengo entretenimiento Los Rinox Han apagado El generador de nubes Puede que nunca más Vea un arco iris Si, si Lo que tú quieras Pero Suena como un patito De goma ¿Dónde estamos Y para qué hemos venido? Dices Ah, si Generadores O no sé qué Esto pasa un botón Tiempo Tiempo Ok Entiendo 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 Vuelve a bajar Ah Una vez que se quede Encendido Ya se quede Encendido Útil Pues vamos Por cierto 406 Parece que por ahora El patrón va a ser ese Si yo tuviese unas alas tan grandes y fuertes Pasaría volando sin problema Lo que tú digas Ahora Para darme fuerzas Gracias Lo necesitaba Uh, son Zeus De descuento Ah, metal Tienen el escudo de metal No me había percatado de que era de metal Este mundo parece bastante clásico O más plataformeo que otra cosa Quiero ese huevo Es grande Para ser uno de los primeros niveles Parece más abierto De lo que me esperaba La armadura de metal Que llevan los enemigos Los protege de tus llamaradas de dragón Si mantienes pulsado Envestir Puedes derrotarlos Con una embestida Cuantas similitudes Con el primer juego Siempre me decís las cosas Mucho más tarde De cuando me podía haber sido Medianamente útil Pero por suerte La forma de matar a los enemigos No ha cambiado Desde el primer juego Porque si no Vamos Estaba frito ya La gente me da los consejos Cuando ya no le importan a nadie Ya he tenido que superar A varios enemigos con armadura Para llegar hasta aquí Eh tú No me soples Y le tocaré al botón Ese huevo es mío Me lo he pedido yo más antes En cuanto esto Hola En cuanto despierte Ah no era un sombrero Es un lacito Lo que tenía en el cuerno La otra Es un sombrero Pues sigamos Pero por ahora Noto una cierta Falta de minijuegos En este mundo ¿Qué os parece Un puzzle de luces? O de lógica? O no sé En el primer Es que en el primer juego Me encantó Que hubiera ahí Los minijuegos Ahí enseguida Quiero minijuegos Quiero chorripolleces Que hacer Para romper un poco La monotonía del juego Aunque en este caso Tenemos aliados Que rompen un poco La monotonía del juego Pero Anda muy lento La canguro esa Oh mierda Vamos a romper La monotonía del juego Y la cartera Tú Podrías haberte quedado En tu casa Te iba a decir Vaya Vaya Si es mi dragón favorito La hechicera me ha encargado Que vigile estos fuelles Sin embargo Podría distraerme Y dejar de mirar Si estoy contando Gemas ¿Cómo te vas a interponer A mi camino Por cierto? Ah sí Que gemas tan bonitas Muy bien Spyro Puedes usar los fuelles Cuando quieras Buena suerte En la búsqueda De los huevos Ah porque ha desactivado El fuelle Ah bueno Vale Tiene sentido Aún así Sabes qué Pienso que el cazador Es peor que el Que el ricachón este Este por lo menos Lo hace por dinero El otro Seguro que tiene Un plan malvado Este por lo menos Es honesto Pues estoy trabajando Para esta Pero la traiciono El otro Va a ir de No estoy definitivamente Trabajando para ti Y luego me traicionará Él a mi Y eso no lo perdono Solo acepto la traición Cuando me conviene Además podemos juzgarle A ese tío Por querer enriquecerse Cuando nosotros Estamos Enriqueciéndonos También Porque hay que conseguir Todas las gemas Y todo por las gemas Así que al fin y al cabo No somos iguales Solo que yo tengo Que hacer cosas Él simplemente Con pedirle Vale Pero oye Hay gente Con suerte Que no me sople Sin la vela Ah mira O minijuego O zona de aliado Con un poco de suerte Minijuego Pero yo quiero El minijuego Aunque molaba más Que lo integrara En el propio mapa Del mundo Claro que es que Estos mundos Parecen más lineales Ya veremos Todavía me estoy haciendo Una idea Pero el 2 Es que el 2 Para mi Suele ser siempre El caso macho De que el segundo juego Les sale A la gente mejor Y luego a lo mejor Lo van empeorando Vale Aquí tiene que haber algo No tiene que Esto no puede No estar para nada Esto no está para nada Podría estar para algo Cuando tenga A lo mejor En este mapa A la canguro Ahora he conseguido Volver sobre mis pasos Ya Que no sé Que estaba diciendo Alguna marracha Seguramente Pero bueno Que hacer Como que ha sido Alguna reflexión profunda Y todo eso Esta joder Que vuelta más grande Hay que dar por aquí ¿No? Que mal Tenéis los accesos Ahí arriba Aquí arriba Seguramente Solamente puedo acceder Con Con la Tía esta O me dan el poder De vuelo No lo sé O el de salto Con la canguro Ya he olvidado El nombre Seila Seila Maldita Pero no sé Me gustaba ver Alguna cosa Que digo Esto va a ser Un minijuego Y verlo De antemano No ver Un portal Misterioso Que dices A ver Que será Y ir divagando Ya sobre Que podía ser El minijuego Bueno tú Cuéntame tu vida Oh un huevo Va a llover Me vais a hacer Que llueva En la partida O en esas nubes Se puede rebotar Interesantísimo Me parece Ahora Deja de desviar La atención Sobre el tema Principal No 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 Voy a atropellarle Para que suena Este que suena Estúpido pato Conejo erizo Lo que quiera ser Ajá Esto continúa Coño Que alto vamos Esto continúa mucho Esto es un minijuego A mi no me engañáis No Ha vuelto Vuelve a tener huevos Te maldigo Ven aquí Por que Estabas muy bien Solamente en un mundo Localizado En el segundo juego Por que has tenido Que volver Si éramos todos Más felices Sin ti le da al círculo Pero esta pasa de mi Ahora Ah tiene sentido Porque estamos rescatando huevos Me cago en Van a volver De nuevo Y van a ser Muchos Y se van a meter Por recovecos Misteriosos Que no poder seguirles Y será súper frustrante Deber seguir Vaya por Dios Normalmente despertamos A la nube de lluvia Al amanecer Pero los espíritus Malvados No dejan Que las campanas Suenen He entendido Tres o cuatro palabras De lo que me has dicho ¿Qué? ¿Cómo funciona Tu mundo Este? ¿Para qué queréis Despertar a la nube De lluvia Primero? Y tengo que matar Cacodemonios También por algún motivo Para que suenen Las campanas Ese cacodemonio Le gusta esquivarme Oye Vale ya ¿No? Y que Diz que llueva ¿Por qué? Malditos Que hacía un día Estupendo Solo que brille Para mí Y si no brilla También Ante la hora Tú piensas Si es tuyo Podría ser mío Y dármelo Y ya está Y ahora suena Suena Estúpido Patito de goma Que me encanta Como suenan Y coger Cosas Y ya Y irme a ver La zona esta Que había por ahí Coge las Cosicas Por cierto Bueno Queda un huevo Cuando termine Este mundo Cortaré Internet Parece que está Haciendo cosas raras Como siempre Eso parece que es inevitable Yo no sé por qué De un tiempo A esta parte No me va estable Bien la conexión Nunca Es acojonante Pero bueno Nos queda algo Aquí Bicho Spoileame No Perfecto Aún así Voy a dar una vuelta De reconocimiento Volando Uh Muere Ah Ah Vaya Bueno Seguro que aprendió La lección Y me faltan Dos huevos Pero quiero llegar Ahí arriba Y no veo La forma Salvo que aquí Me den al canguro ¿Canguro? No es un canguro Es un emoji En llamas Prefiero al canguro Nuestro sol Se ha apagado Podemos hacer uno nuevo Con el caldero de fusión De lava Y tres semillas solares Pero se consumen Antes de que lleguemos A la olla ¿Cómo funciona Vuestro mundo De verdad? Consigue una semilla Solar nueva Con el interruptor Y usa el fuego Para llevarla A la olla Ajá Otras palabras Así sí Joder Enseguida hago Lo que quiera ser Que me hayas dicho Que estaba prestando Atención Solamente Un poco Pero que Ni con esas Me he enterado De nada Que coja El emoticono Este y lo lleve A un sitio ¿No? Pues vale ¡Tú bicho! Que te prenda fuego Si no te mueres Vale Pues haberme empezado Por ahí Sí, no ¿Sabes qué? Que le den por culo Al emoticono Paso de él No uso emojis Eso ya es Para demasiado millenials Me pregunto En el original Se tendría otra forma Distinta Voy a coger las gemas Que le den por culo Al emoji Si se muere Posea Mientras así No hacen una segunda Película De lo que quieras Que sea eso Pero emoji bueno Es emoji muerto Las cosas Como son Me niego Fundamentalmente A hacer esta misión Yo voy a coger Las gemas Y luego Si me sobra Tiempo O algo A lo mejor La hago ¿Es igual? ¿Era igual? Macho Pues era un poco pronto Para los emoticos Bueno emoticos No sabía Pero tampoco Se le ponía una cara Así tan rollo emoji Bueno emoji Los emojis Si tuvieran alguna especie De constancia Con el aspecto que tienen Pero en cada dispositivo Son distintos Lo cual es un puto cachondeo Pero eso no es Lo que estamos tratando Lo que estamos tratando Es que me cago en los emojis Y vamos a traer a este para acá De hecho vamos a traer A tres de ellos Pero sin distracciones Será más fácil Tú Tira para adelante Que no te quiero ver Vamos Vamos para adelante Venga No pares Por lo menos Estoy prendiendo fuego O sea que Algo es algo La pequeña satisfacción Que me llevo por ello Pero cada uno Va a ser una ruta Más extraña Que la anterior A que sí Porque los emojis Solo sirven Para Incordiar Lo ves Nada más que Ponérselo complicado Al usuario Por lo que ya digo Que no hay ninguna constancia De que No hay consistencia Lo utilizas desde una plataforma Se vende de una forma Lo utilizas desde otra Se vende de otra forma Es todo un porsaco Y no sabes Lo que le has puesto a la gente Si te vas a subir por arriba Si ya me he dado cuenta Tira pa'lante Que exquisitos que sois No hay quien os entienda Claramente son soles Con gafas de sol Hombre, eso es Claramente Ahí Eso sí que es un sol Toma Quédate la última semilla solar Como recuerdo Aunque no creo que sirva para nada ¿Sabes lo que es un sol? Bicho Porque creo que no has visto Nunca un sol No, de verdad O sea, es una estrella De varios kilómetros De kilómetros De años Luz Poder Bueno, años luz No Pero de muchos kilómetros De diámetro Copón Grande Bola de fuego En llamas Gigante En el cielo De hecho Deberéis tener un sol En vuestro mundo Y 80 gemas En alguna parte Estúpido mundo Sin sol Espérate ¿Tienen sol Estos mamarrachos? ¿Ves? Eso es un sol Creo Y no tiene una cara Sonriente Ah Eso fue por donde Entré Para arriba ¿Puedo salir De esto A mitad? No puedo No puedo No puedo Que alguien lo detenga ¿Cómo llego Hasta ahí arriba? Esto va a ser Experimentar mucho Pero Probemos No puedo Llevarme el poder Tiene que haber Alguna forma De llegar Para Aquí Pero No se me ocurre Tiene que haber Alguna forma De subir más alto Esto Esto de ahí Va a ser Por esa parte Seguro ¿Cómo es que no he ido Nunca por ahí? He ido por aquí No he ido por aquí Me salto Una parte del mapa Así todo felizmente Ahora Esto tiene más sentido Ahora sí Esto se parece Más a lo que Estaba esperando Así sí Yo pensaba que Necesitaría La canguro O algo de eso Para saltar Desde aquí O alguna historia Rara Me estaba comiendo La cabeza Y era más sencillo Y de hecho Este es el último huevo Así que buena señal Buena señal Vale Bien Pero ¿Dónde están mis Juegos estúpidos De lógica? Bonito Arcoiris Y 11 gemas Que me faltan Y que un número Termine en 1 De gemas No es una cosa Que me Inspire la mayoría De las confianzas ¿Dónde no he ido? Por ahí arriba Vine ¿Qué pretendes decirme Bicho? Que me he saltado Como siempre ¿Qué hace esto aquí? Pero esta es una zona Por la que ya vine Madre mía Que me he saltado ¿Cómo es posible Que me he saltado Tantas cosas? Por allí arriba Pero allí arriba Ya hemos estado Y te he activado Allí arriba Bicho ¿Te me estás subiendo A la chepa? O Pues volvamos Para allá A ver Los puzzles Hay los Pero no por aquí Pero yo los quiero ahora Ouch Pequeño Desliz ¿Dónde están mis Puzzles? Es que a ti te mate ya La gema tuya Se cayó Algún sitio ¿Tienes gema? Bicho no sé No sé qué quieres decirme Pero aquí ya he estado No me estás diciendo Lo que crees Que me estás diciendo Ahí arriba Si es en las nubes Ahí arriba Sí que te active Volado suficiente No salto Bicho Activé Te active En las nubes Específicamente Estoy seguro De ello Y me estás mandando De vuelta a las nubes ¿A que sí? Me está mandando 100% De vuelta a las nubes Cago en su estampa ¿Por qué me indicas Las gemas Que están más lejos? Solo por fastidiar Míralo Está mirando Definitivamente A la nube Qué jodío Anda y que te den ¡Ea! Volvamos a las nubes 6 gemas Hay ahí No te ofendas Sparks ¿Tú eres tonto? ¿O tú eres tonto? Tiene que haber alguna gema Aquí en alguna parte Es el único sitio Donde me Señalaba Cuando estaba abajo Pero cuando estoy arriba Me señala para abajo ¿Te hace ilusión Ponerte a volar Aquí alrededor De las nubes O algo Y por eso Me envías hacia acá Si no hay nada Vamos Yo no lo veo Está bien Bicho ¿Estás seguro De qué? A ver ¿Cómo interpretáis vosotros Donde está señalando? Porque a mí Me empieza a mosquear Físicamente A esa nube No puedo llegar ¿Verdad? ¿O será en este minijuego? Y el bicho Se confunde Creo que el minijuego Está físicamente Colocado arriba O algo así ¡Oh! Creo que este sitio Está físicamente Colocado en el cielo Anda la madre Que te echó Sparks Tío Eres Súper confuso Qué tío De verdad Es como La flecha Del Chris y Tashi Lo que yo te diga El tío Señala Donde le apetece Dice Para allá Sí Lo que tú digas Pero luego Giras la esquina Y te señala Para otro lado Madre mía Esparcio Tenemos que empezar Tienes que dejar El alcohol Porque no te sienta Bien a ciertas horas De la mañana Pues Veamos la guía Que no la he mirado Todavía Tienen descripción Los huevos Esto es nuevo Y puedo viajar Al mundo Directamente desde aquí No sé si es una opción Que tenía antes Y veo que hay 15.000 15.000 son bastantes Gemas en total En el juego Que es más largo Este que el 2 A lo mejor Solamente hay dos páginas De punto de habilidad Que es igual Que hasta ahora El resto de juegos Atrapa al pollo marchoso No puedo esperar Costa caracola Spoilers Va a haber que atrapar Un pollo Y eso me apetece Y tenemos 20 huevos Así que puedo abrir Un montón de cosas Sobre todo el bicho este Que definitivamente No es mágico No magia Aquí no hay Ninguna magia Que ver Cráter fundido No es costa De atrapar pollos Ey Eso está cogido ya Pero voy a abrir cosas Ajá Costa caracola Lo sabía Aquí hay pollos Que cazar Luego lo haré Y ¿Qué nos hemos dedicado A hacer en nuestro tiempo libre? Veo un poco Colgados ¿Me explicas? Este globo Puede llevarte A un nuevo mundo Pero no podemos usarlo Hasta que traigas A una persona De cada uno De los cinco mundos Lo que se inventa La gente Para no tener Que pagar En los viajes Ok No preferís meterlos En la cesta Va a ser más seguro Pero ¿Por qué? Bueno da igual No lo cuestiones Solamente acéptalo Acéptalo Cierra los ojos Y sigue hacia adelante Oye No sé cuándo Me van a dejar Hacer el nivel De Sparks Pero Ya lo haremos ¿Y quién es Zoe? Porque me suena Pero no tengo La más mínima De las ideas Tú No gracias No me hagas Cosas de De cazador Gracias ¿Y por qué no puedo Hacer lo del Sparks Ya? Da igual Da igual Lo dejaremos aquí El próximo día Hago los dos niveles Que me quedan Puede que el nivel Del Sparks Pero parece que los mundos Son más pequeñicos En este juego Que en el Spiro 2 Ahora Seguramente haya más mundos Eso Es lo que suele pasar Pero Vale Bien No veo por qué no Ahora El estilo Del De los mundos Del Spiro 2 Era cojonudo A mí me gustó Bastante Bastantillo Bien Y eso Que nada Que tenemos colgados A los aliados Como morcillas Por ahí Cada cual Con su afición Yo que sé Vamos a dejarlo ya Se acabó El próximo día Más El próximo día será Mañana No Viernes El viernes Más Venga Se acabó Adiós 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 Adiós